¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a este su canal. Aquí estoy iniciando vlog con ustedes, ya es tarde, ya son las 2 de la tarde. Estamos día sábado, amigas. Día sábado... ¿qué? No sé. No sé qué día. Estamos día agosto 31. Estamos agosto 31, tengo un tiradero. Hoy les voy a grabar un video donde fuimos de Yarsel y pues ustedes verán todo lo que agarré. Pero en una Yarsel me tuve que regresar, amigas. Porque ustedes se dieron cuenta, bueno si ustedes ya vieron este video, se dieron cuenta que agarré muchas cositas de plata. Esta, miren, así. Y que me la vendió la señora, miren. Miren, amigas. Esta ya la lavé porque venía bien sucia. Vaya mami. Bien dobladas las chamarras. Bueno, ahora hay que meterlas al clóset, por favor. Y entonces, amigas, cuando vine a la casa dije, ¿por qué no me traje las dos cajas que tenía ella de... Las sábanas arriba, cobijas abajo. Dije, ¿por qué no me traje todas las cosas? ¿Por qué no me traje todo lo que ella tenía así silver, me entienden, de plata? Y dije, dice mi esposo, ve, dijo. Pinta, ¿dónde está el control de la tele? ¿No lo viste? Gracias. Entonces, me dijo, ¿por qué no fui? ¿Por qué no lo trajiste todo? Y le dije, sí, es cierto, ¿verdad? En algún momento puedo mandarlo para Guatemala o en algún momento, no sé, me puede servir aquí de adorno. Bueno, ahorita ando buscando en una platera o una vidriera que me quede aquí en la esquina para lucir esta, esta, esta vajía, amigas. Es una vajía bien bonita. Y, ah, yo te voy a poner esto también. Yo las he estado lavando y miren cómo están quedando. Bien lindas. Bien lindas, amigas. Bien bonitas. Bien bonitas, amigas. Y, pues, viene todo el set bien bonito. Bien bonito viene el set, miren. Bien bonito. Entonces, ah, bueno, lo vienes acá, ya ves. Entonces, ahorita, amigas, me regresé. Pero eso ya no lo puse en el video. Bueno, me regresé y lo fui a, lo fui a traer y, y miren, aquí estoy lavando un poco de lo que fui a traer después. Lo metí aquí en la regadera porque dice que tiene que ir aquí con, con agua, con bicarbonato y agua bien caliente para que se desmanche. Si ustedes, ah, saben de otro, de otra cosa que tengan idea de cómo lavarlo, déjenme sus comentarios aquí abajito. Y, ah, también traía esta caja. Entre todo eso, traía esta caja también como para lavarlo. Miren. Entonces, la señora estaba rematando todo, chicas. Me traje este cuadro también que tampoco ya no se los puse en el video. Me traje este cuadro bien bonito que es pintado a mano. Está bien bonito, amigas. Bien, bien lindo. Y este lo quiero poner en esta pared. Aquí todavía tengo más cosas de plata que tengo que lavar, pero vienen así, miren, vienen sucias. Entonces, lo tengo que lavar para que quede bien limpiecito. Y aquí hay otras cosas, pero estas creo que sí no son plata. Estas sí creo que es aluminio, nada más. Pero igual me lo traje, ¿me entienden? Pues ya me lo dio, me lo traje. Y aquí esta cucharita sí es de plata. Ahorita la voy a meter allá porque no la metí. Y esto es para lo caliente, miren. Y entonces aquí tengo un tiradero. Aquí tengo estos trastes de barro que me compré. Bien bonitos, chicas. Me gustaron mucho. Y todo por 5 dólares, nada más, amigas. Ya ustedes ya lo vieron en el video. Y aquí ando limpiando ahorita. Miren, allá tengo plata que estoy lavando. Algunas cositas que compré en Ayarsel. Entonces eso es lo que he estado haciendo, chicas. Acomodando y todo. Así que ahorita me voy a poner a limpiar la casa, amigas. Porque tengo un tiradero. Ustedes ya lo vieron, miren. Cómo tengo la cocina. Un tiradero. Fui a la Walmart. También me fui a comprar estas pastillas de canela. Que dice que son muy buenas como para el azúcar. Las fui a agarrar. Me compré esas mis flores. Entonces, porque como ustedes vieron en Ayarsel, me compré este jarroncito. Miren cómo está de lindo ahorita. Y es de Princess House, amigas. Y solo por un dólar. Un dólar y está bien bonito el jarroncito. Perdonen, aquí te pongo. Miren. Por un dólar. Y me compré estas mis flores. Para decorar, ¿verdad? Uy, aquí venía esta otra cuchara. También que de plata. Me compré estos para lo caliente. Para poner los vasos. Para que no me arruinen la madera. Me los agarré también. Me agarré estos aleritos. Y pues ustedes vieron. Y entre la caja esta de la plata que quiero recoger ahorita. Venían estos otros aleritos, miren. Pero estos los voy a poner como para Navidad. Porque son pinitos. Y miren, miren cómo brilla la plata. Está bien bonito, chicas. Así que ahorita me voy a poner a limpiar todo esto. Mande. Ahorita le vieron. Bueno, chicas. ¿Y este poncho? Ok. Ahorita me voy a poner a limpiar, amigas. Y las veo en un ratito. Y me he sentido más o menos, no al cien. Pero me he sentido más o menos, amigas. Hoy voy a ir a... Hoy tiene party Christopher. Es su 30 aniversario con su esposa. Y va a armar un party allá. De hecho me tengo que llevar la bocina. Porque me dijo que me llevara esta bocina. Tengo que buscar el micrófono. Y si, amigas. Entonces, me voy a poner a limpiar. Digo que me voy a poner a limpiar y no me pongo a limpiar. Les quiero enseñar que compré mi azúcar para mi café. Pero me compré esta de Estilia. Que es cero azúcar. O sea... Cero azúcar. Miren esta. Ay, me dan ganas de llenarla. Miren esta. Esta me está ayudando a doblar cobijas de las que trajimos de allá de... Del camping. Entonces, porque tengo que... Todavía estoy lavando esa ropa, amigas. Y metí a lavar la ropa que compré en Ayarsel también. Entonces, ya la estoy sacando. Me quiero probar todos sus pantalones. A ver si me quedan. Y... Listo. Voy a limpiar y ahorita regreso. Miren, amigas. Cómo está quedando allá todo que lo ando lavando. Pero bello, bello. Miren estas tacitas para la leche. Para el té. No venía la tapa de esta. No venía para esta. Fíjate, no. Y aquí estoy lavando todo, miren. Lo estoy lavando todo. Venía bastante. Andamos probando el micrófono. A ver si trabaja con el aparato. A ver si trabaja con el aparato. A ver si trabaja con el aparato. Amigas, ya estoy por acá de vuelta. Ya venimos arreglados porque ya vamos para el party de allá con... ¿Cómo se llama? Con... Con Christopher. ¿Metiste la bocina? Sí. Ahí viene Esbien. Hola, hola. Y ahorita vamos a pasar comprando el regalo y luego lo agarramos para allá, amigas. Ahora traigo esta blusita, miren. Que se ve formalita. Y los tacones. Las cejas son de las que le anuncian a la de ahí del canal. Ese es con pelo real. Este es con pelo real. O sea que no son fake. Son de las que anuncian a la muchacha en su canal. No, ya ustedes sabrán quién. No quiero decir el nombre porque ya luego van a decir... Yo las uso, amigas. Yo las uso. Este también las uso. Yo las compro. Ay, Dios mío. Vámonos pues. Vámonos a la pachanga. Miren el Christopher ya lo que hizo Dios. Y ahora se lo dejo en la mano ahora de él se va a ver. Ay, miren qué rico se ve todo. Loco. Yes, yes. Hey, we have nothing for... It's not cold, Christopher. I know. What happened? Oh, sí. No está. Ay, tal Kevin miren. Yes. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Frenchie Fries. Subscribo a Chanel de Deniz. A Deniz Chanel. Ok. I like your make-up. I like your highlight, look at this, though. Look at the eyelids. Oof. 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 I like your eyes. I like your eyes. Miren las fotos. Oof. Oof. Miren. Qué bonito. Qué bonito. Miren los postres. Los 30 años de casados de Christopher y su esposa. Los 30 años de casados. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Vamos a to开 y bot eine Kere. Trei repみたい. Trei reposition. Tres pasta. Tres pasta. Tres pasta. Tres pasta. Tres pasta. Eres! Hoy, es especialidad. ¡No! 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 No seas malo, no te cuidas, no te cuidas una persona, te cuidas tres. Uno, la persona que piensas, dos, la persona que piensas, y tres, la persona que piensas, y tres, la persona que piensas que piensas, es el resultado de ser marido a ellos. No te cuidas, te cuidas. Cristofán y Ingrid, te cuidas, te cuidas, te cuidas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! 5, 6, 7, 1, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11. I promise no to post a picture of Selena and myself at the pool while home at work. Yeah, I know why you do that. I promise to make sure Selena on work will be done before he comes back home to work. It's going to be not to begin, porque si es el final que no por lo que se preocupa porque si notas por favorص de todoslos senator y como si no en un gran chino ah ok el barrio y luego a poco más ¿este bakalım? laいたra No, 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 no. No, 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 no. ¡Has pones en conces! ¡Gracias! 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 Amigas, ya salimos de... Amigas y amigos porque ya me han reclamado que solo a las mujeres les saben. Ya salimos del party, miren ya venimos acá. Ya venimos con cara de asueñados. Con cara de asueñados ya. Venimos super cansados pero bailamos, nos divertimos y la pasamos bien a gusto comiendo y todo. Yo cuidándome, no se preocupen. Yo cuidándome, él ahí me anda viendo que como y que no como. Y... ¿cómo se llama? Pero ya, ya venimos para la casa. Ahí se quedó ya la bocina porque ahí pusimos la bocina de la casa. Ahí se las dejamos porque ellos todavía siguen bailando ahí música y... van a limpiar vida que ella está bailando música. Sí pues, sí es cierto. Ay... Dice mi esposo, ahí le dejemos la música, ahí le dejemos la bocina. Y ahí se las dejamos, sí. Y ahí traemos pastelillos para los nenes, para los nenes, para mí. Porque para nenes nada. Bien. Ni comí pastel nada. No pues ni puedo pues, pero ni se me antoja. No se me antoja. No. Por verlos diario ahí, diario veo. No, exacto. No. Ya no se me antoja. Ya no se me antoja. No soy de comer mucho dulce. Dulce en el... ¿Cómo dulce en el sentido de comer... ¿como qué mijo? Como sandía. Viña. Pero yo comer chocolate y eso no. No, soy muy poco de postres. Sí. No. No. No me gusta mucho. Pero bueno, ni modo. Así es la vida. ¿Qué podemos hacer? Me gustó mucho esta mi blusita. Me gustó mucho, mucho. Los ojos como los traigo ya de rojos. Todos se acoplan a todo. Va todos bailando con todo. Gordo. Sí. El día viene durmiéndose. Oh my God. Que todos bailando con todos. Sí. Bailaron con... Música francesa. Música... Española. 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 Era hindú. Sí. Sí va. Y luego... Música... Americana. Americana. Música latina. De todo bailamos con todos. De todo bailamos amigas. Bien alegre. Miren la casa que traemos ahí. De pastelillos. Que le dio mi Christopher a él. Mañana se los enseñamos. Mañana se los enseñamos en el vlog. Mañana se los enseñamos en el vlog. Bueno, grabaste tú todos los pastelillos que habíamos ahí. Sí. Ah, bueno. Ya sabía de cuáles trajes. Sí, grabé. Tan ricos. No sé. Yo me comí como unos... Probé como cinco. Y los cinco estaban buenos. Comiste bastantes. Claro. De los pequeñitos. Y eso que no probaste de esa olla. Había estado bueno que probara. Estaba bueno, vida. No. Y esto pues echó unos pozos que ahí dio. Ese sí no lo probé. Es que te descarra. No, no sé. Ni uno ni uno que en un platito grandote me iba a echar. No, pero pues un poquito. Ese sí no lo probé. Fue el único ahí de todo. Y no partieron los pasteles. 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 Todos se los ponen en venta mañana. Ja, 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 ja. Dios mío. Solo los faltaron. ¿Cómo el paso un pastel a dos dólares? Ja, ja. Qué raro. Y hasta ahorita se recordó Kevin. Ah. Y dice, ay, los pasteles. Ay, Dios mío. Sí, pues se ha olvidado algo, eh. Sí. Como anduvimos bailando y gritando y comiendo. Porque hoy sí hubo bastante. Sí. Más que la otra vez. Más que la otra vez. Con el covil. Ay, ay. Y mi amiga la venezolana se quedó ahorita trabajando la pobre. Pero solo como tres o cuatro horas. Lo bueno es que se queda trabajando pero con gente ahí. Ah, sí, pues porque todos van a estar limpiando y ella ya solita ahí. Es que la otra vez solita. Ella entra. Ay, no. Yo no sé cómo puede estar solita ahí. Ay, no. Pero bueno, mucho guaraguara, dijera. Así que nos vamos a despedir, amigos. Espero que pasen una feliz día, buenas noches o buenos días a la hora que nos estén viendo. Son las 11.39 de la noche. Y ya me voy a despedir. Aquí en Las Vegas, Nevada. Aquí en Las Vegas, Nevada. Aquí en Las Vegas, Nevada. No, 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 no. Ya nada. Ay, Dios mío. Me duele. Y todavía es temprano, eh. Yo creo que ya tenemos sueño. Estamos acostumbrados a dormirnos a las 10, 10 y media, 11 más tarde. Ahora, como son las 11 y media, te damos a bosteciar. Y lo que pasa es que ya no había cerveza. Eso. Sí, si no, no se para de ahí la venezolana, hubiera sido pisteado. Ah, hubiera seguido pisteando. Pues eso le encabronó. Eso, pues. Y va y le pide cerveza a la dueña. A la... A la mujer del Christopher. Y le dice que si tiene cerveza. De plano, ella le ofreció qué tomar. Y ella le dice, no, porque yo quiero cerveza. Ay, es que no compré cerveza. Y me va a decir a mí, dile que disculpe que solo no compré mucha cerveza. Ay, Dios, Dios. Andaba picada ya. Ya. Y andaba picada la venezolana. ¿Como cuantas? Tres. Sí. Tres y media. Porque luego nos dio la mitad de la que dejaron nosotros ahí. Ay, no, pero... Sí. Así que bueno, amigas, las dejo. Cada rato me despido. La que mucho se despide, poco se quiere ir o como es el dicho, ya no me acuerdo. Pero bueno. Así que nos vemos. Adiós. Y... Adiós. 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 Adiós.